Una liguilla más para Cruz Azul, el equipo de Robert Dantes y Boldy intentará romper el ayuno de casi 23 años sin conseguir un título de liga y lo tratará de hacer en el Guardianes 2020, mismo que no logra, desde 1997, aunque en la máquina no piensan en los fantasmas que puede existir dentro del equipo y tampoco se sienten favoritos. Nosotros no nos sentimos favoritos para nada, aquí los ocho que están son favoritos para salir campeón, cualquiera de los ocho puede salir campeón, están capacitados, hay buenos planteles, entonces por algo se está en los ocho mejores, entonces el reglamento de competencia nos permite que cualquiera de los ocho hoy pueden lograr el objetivo de salir campeón, así que el favoritismo no lo ponemos nosotros y no lo queremos cargar nosotros, no lo vamos a cargar nosotros, nosotros vamos a cargar nuestra responsabilidad de dar lo mejor en cada partido, y buscar ganar cada partido como si fuera el último y cada partido va a ser una final como lo hemos venido haciendo en el torneo con esa mentalidad, desde un inicio hasta el final, hasta el momento que pita el árbitro, dar nuestro máximo para lograr ganar y seguir avanzando en la serie hasta llegar a la final. Cruz Azul finalizó la temporada regular con derrota en casa ante los Pumas de la Universidad, mientras que Tigres llega de conseguir una sufrida victoria ante los Diablos Rojos del Toluca en la fase de repechaje.